¿Qué es el líquido de frenos? Me gusta mucho usar este tipo de tiras de prueba, este tipo de tiras de prueba nos va a permitir revisar los niveles de copper o los niveles de cobre, copper en inglés y cobre en español, la presencia del cobre en el sistema nos indica que el líquido ya está contaminado con corrosión u óxido, entonces quiere decir que ya el líquido nos va a empezar a causar problemas o ya no sirve, hay que cambiarlo, hay otro tipo de probadores electrónicos que también funcionan, pero a mi en lo personal lo que más me gusta usar es este tipo de tiras, en este caso tengo este carro aquí que se usa diariamente, entonces ya tiene mucho tiempo que no se le cambia el líquido para frenos, vamos a ver en que estado está este líquido y vamos a ver como se usan las tiras de prueba, y ahí la abrimos, sacamos nuestra tira de prueba, metemos nuestra tira de prueba unos segundos y vamos a ver en que estado está nuestro líquido de frenos, yo creo que ahí es suficiente, nada más dejamos escurrir un poco y cuando compramos las tiras de prueba pues nos dan también esta pequeña tarjeta donde vienen los colores, entonces ya lo que tenemos que hacer es comparar el color, como ves aquí están los niveles, ojalá ahí se pueda ver, pero tenemos de 0, 10 partes por millón, 30 partes por millón, 100 partes por millón, y el área donde están 200 y 300 partes por millón, quiere decir que necesita ya el área de prueba, servicio, y como ves nosotros comparamos aquí los colores, está entre este y este, más bien se parece a este color, quiere decir que nuestro líquido, en este caso, en el caso de este carro, el líquido para frenos ya está contaminado y necesita cambiarse, aquí la tira de prueba es una herramienta bastante gráfica, que nos dice claramente que en este caso nuestro líquido de frenos ya no sirve, y también no era muy difícil de deducir porque como ves el color del líquido para frenos está totalmente negro, ok, y ya nada más para ser bien claro, voy a vaciar en este caso un poco de líquido de frenos, aquí este recipiente transparente, como ves el líquido para frenos es amarillo cristalino, entonces vamos a meter una tira de esas de prueba para que veas la diferencia, nada más para hacer más gráficos, entonces abrimos nuestra tira de prueba, y la metemos en el, en este caso en el, en el líquido para frenos nuevo, la dejamos aproximadamente un minuto de 30 segundos a un minuto, y ahora la sacamos y como puedes ver rápidamente se ve la diferencia, aquí estamos en los, en un nivel de 0 partes por millón de cobre o de copper, obviamente este líquido no tiene nada de corrosión y ni está contaminado para nada absolutamente, este tipo de tiras de prueba son fáciles de conseguir, en internet hay varios sitios que las tienen, no son caras, ahí vienen, venden de 2, venden tubos que traen de a 10, de a 20, de a 30, no son nada difíciles de conseguir y tampoco caras, pues de mi parte es todo, ahí te dejo esa sugerencia, gracias por haber visto el video y hasta pronto.